Esta entrevista llega a ustedes gracias al patrocinio de nuestros amigos de Forza, accesorios y ropa deportiva. Forza, atrae lo bueno. Nicole, tenemos un obsequio de nuestro patrocinante Forza, viene Alberto Centofanti a entregarte el obsequio para ti. Wow, gracias. ¿Cómo estás Nicole? Muy bien. Un placer. Gracias Alberto. Mira, te traes una olímpica, un entrenamiento, un show. Seguro, muchas gracias. Perfecto. Un placer. ¿Eres de las personas que cuida su apariencia? ¿Estás entrenando para mantenerte en forma? Tenemos lo que necesitas. La mejor marca en ropa y accesorios deportivos. Forza. Ofrecemos una gama exclusiva de productos que van desde guantes de pesas hasta el short para tu entrenamiento. Contáctanos en nuestras redes sociales como arroba Forza Oficial. Y busca nuestros productos en las principales tiendas deportivas del país. Forza, atrae lo bueno. Nicole, fue un verdadero placer. De verdad, muchísimas gracias. Gracias también a nuestro patrocinante, al patrocinante de esta entrevista, Forza, productos Forza. Pueden ver todo el catálogo en www.productosforza.com.be o seguirlos en las redes arroba Forza Oficial. Nicole, tienes unos minutos en las cámaras. You better get out by your counter and lay on your ass. You better get out by your counter and lay on your ass.